Medellín es un valle, pero es un valle bien estrecho, entonces es el río el que se convierte en ese eje estructurante y el que empieza a tejer un montón de conectividades. Sin embargo, en la ciudad el río se convirtió en una cicatriz que la partió a la mitad y la única forma de comunicarnos entre sí es a través de unos puentes vehiculares que para el peatón o para la bicicleta se vuelven potencialmente peligrosos. La relación que tenía con el río fue instalada básicamente con el tema de los alumbrados. Ahí es cuando uno empieza como ciudadano a acercarse al río realmente porque el río es un no lugar para casi toda la ciudad, es un lugar, es el patio trasero completamente de la ciudad. Bueno, hay que plantar el precedente de lo que es el concurso Parques del Río Medellín. Salió aproximadamente a mediados del año pasado en conjunto con la EDU, la Alcaldía, Planeación, la Gerencia del Parque del Río Medellín y también la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que es como el ente regulador de toda la arquitectura en Colombia. Y ellos lanzaron un concurso bastante complejo, bastante arriesgado, bastante soñador, pero con muchas ganas y mucho criterio, que se llama Parques del Río Medellín, que la base esencial de ese proyecto era recuperar el espacio público y el sistema hídrico y ambiental para la ciudad de Medellín, un componente bastante importante para entender en la ciudadanía de aquí a 100 o 150 años. En la primera ronda cogimos la bicicleta y a recorrer el río, a ver qué era lo que nos gustaba, qué no nos gustaba y qué no soñábamos en el río. Logramos entender en la primera instancia, con el sueño que planteábamos, que era el Parque Botánico del Río Medellín. La idea principal es poder recuperar espacio público alrededor del río, entonces para eso tenemos una estrategia fundamental y es soterrar las vías que se encuentran alrededor del río, o sea, la autopista. Lo que hacemos es ganar una importante franja de espacio público en la superficie, entonces una persona que venga a pie desde Laureles o desde el Barrio Conquistadores va a poder cruzar el río sin ningún problema a nivel, llegar al centro cívico, todo el centro de servicios de la Alpujarra e inclusive con otros proyectos de la ciudad conectarse con el barrio San Lorenzo o con el centro histórico. El proyecto básicamente lo que pretende es la generación de suelo y estructura ecológica de paisaje. No nos interesa y no es necesario en el río acompañarlo de grandes museos, grandes edificios, sino que muchas veces lo que permite el espacio público que nosotros generamos es generar el suelo, la base que conecta edificios existentes ya muy bien instalados, como el pabellón verde, palacio de exposiciones, el teatro metropolitano. O sea, imagínense el teatro metropolitano, el principal teatro de la ciudad, a futuro con el suelo que le vamos a poner al lado, o sea, la capacidad de recepción de aproximadamente un millón de personas en un mes. Eso cambia drásticamente la concepción del espacio público en conjunto con lo existente. Eso es lo interesante del proyecto. Esta sería la primera intervención que haría el proyecto. Nosotros lo llamamos Proyecto 1-1. Este Proyecto 1-1 está ubicado más o menos entre la calle 33 y la calle San Juan. Entonces, en el costado occidental soterraríamos las vías, recuperaríamos un espacio público bien importante, lo mismo que en el costado oriental, y los uniríamos con dos puentes peatonales de gran tamaño que se convierten en lugares de instancias para que la gente pueda contemplar el río. Es lo que se sueña uno como arquitecto y cómo lo afrenta uno como el arquitecto estrella o como el ciudadano que le está respondiendo a sí mismo en los espacios que quiere la ciudad y que necesita la ciudad. Entonces, yo creo que ahí está uno de los grandes cambios que nosotros podemos de pronto... Nosotros no realmente, la generación de arquitectura que está saliendo ahora, entender que no es el arquitecto que genera y que discute sobre la ciudad solo, sino que está entendiendo que somos nosotros mismos ciudadanos, que nosotros mismos habitamos, nosotros mismos cogemos la bicicleta y necesitamos de ese espacio. Entonces, al saber y usarlo, entendemos cómo puede ser el futuro.